Andá, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A decir que sin ella no puedo vivir Ay, Dios mío Dile que vuelva A decir que sin ella no puedo vivir Andame a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que delirio por su sonrisa Andame a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresas Que si las miradas no me llegas Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompe su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el hombre que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo Como un día no puedo Un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como un flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Sé que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música Música Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte A pesar de que soy El mismo hombre El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar 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 Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir ¡Ay, Dios mío! Dile que vuelva a mí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Anda, ve a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que deliro con su sonrisa Anda, ve a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresas Que si las miradas no me llegas Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante Donde no piense en su piel Que me muero de angustia Porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Como una vez Dile que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos Los he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que el cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Sé que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música 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 Y con el alma desnuda, con mi corazón roto He venido hacia ti Con mis noches de fríos, muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que sois El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar 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 Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir ¡Ay, Dios mío! Dile que vuelva a mí ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! ¡Suena Martínez! Anda, ve a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que deliro con su sonrisa Anda, ve a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresas Que si las miradas no me llegas Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante Donde no piense en su piel Que me muero de angustia Porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que aquí está el hombre Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva Decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Sin ella no puedo vivir Que vuelva Decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Como una década Que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte A pesar de que soy El mismo hombre Que un día destruyó Sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido Y a tu corazón Que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Sé que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre Que un día destruyó Sin clemencia La verdad de tu amor Que he cegado por los celos Se hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me pagues igual Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida Nunca estar de vida mía Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar 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 Ay Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quema Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos date cuenta Vamos date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile Que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronuncio su nombre Y nada Quiero decir Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que aquí está El hombre que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir Si aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella No puedo vivir Ay, Dios mío Dile que vuelva A ver Eh 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! 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 Anda, ve a decirle Que no hay un segundo Que no me haga falta Sus caricias Que me hacen daño Los minutos Que deliro Por su sonrisa Anda, ve a decirle Que más primaveras No veré llegar No veré llegar Si no regresa Que si las miradas No me llegan Sé que pierdo La cabeza Dile que no hay instante Donde no piense en su piel Que me muero de angustia Porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos En buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón De nuestra casa Que su recuerdo Que su recuerdo Casi me mata Dile que aquí está el hombre Que la ama Que siempre ha sido el dueño De su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Dile que lo hará Gracias.